Chance ignoras todos esos anuncios que te hablan de invertir. Te podríamos decir que administramos más de 729 millones de dólares. Que ya somos más de 9000 mexicanos invirtiendo con Pintual. O que puedes invertir desde tu celular. Pero si sigues aquí, es porque tienes un poquito de curiosidad. Quítatela escaneando el código QR. Haz algo serio con tu dinero mientras ignoras anuncios. Descarga la app de Pintual.